Era una lesión bastante gorda, era una lesión de 5 centímetros ya. Había una L gigante con mucho líquido, había mucha sangre que me molestaba cualquier mínimo gesto. Andar en el coche me molestaba, caminar me molestaba, dormir me molestaba. Al principio empecé a ver los partidos en los torneos porque dije, bueno, voy a aprovechar ese tiempo para estudiar a todos. Era una libreta y empecé a estudiar, empecé a apuntar. Y veía todos los partidos de arriba abajo, agarraba Premier y veía todos los partidos de arriba abajo. Y bueno, este juega así, este juega asado. Bueno, esto me va a servir cuando yo vuelva. Ya en el segundo o tercer torneo, yo dije, uff, se me está haciendo duro mirar tanto partido. Empecé a soñar con los partidos. Empezaba a soñar con los partidos y me empezaba a entrar mucha ansiedad para volver a jugar. Que después no vengan a decir, no vengan a estar atrás de la espalda de mí y de Lucas en el Mundial del año que viene. Porque va a ser un drama. Por los que tenían que estar mejor, ya de cada año que viene, yo no veo el comprometimiento que yo pensé que tendríamos después del papelón que hicimos el año pasado. Lucas Campagnolo, abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hace varias semanas que por una lesión no te estamos pudiendo ver competir y es una buena oportunidad para conocer cómo han sido estos días o estos meses, ya desde aquel torneo en Valladolid y después en Roma, fuera de la pista. ¿Cómo te fuiste sintiendo y qué es lo que fue pasando? Mira, si me dices varios días, te queda corto. Porque desde el episodio de Valladolid, yo creo que ya son casi tres meses. Se me ha hecho bastante largo. Por un lado, también yo creo que si no me he separado ahora, no me separo nunca más, porque mi mujer aguantándome aquí tres meses dentro de casa. Ha sido una guerrera, la verdad, porque no ha sido fácil. Yo he tenido muchos momentos de bajones. Hubo muchos torneos y entonces me hacía también un poco mal mirar los partidos. Tuve que intentar desconectar, centrarme en otra cosa. Me hizo muy bien que mi familia desde Brasil me vino a ver. Primero mi hermana y después mis padres. Y me ayudó mucho a desconectar un poco, seguir con la recuperación, pero desconectar. Y nada, yo ahora estoy tranquilo, haciendo lo posible para volver lo antes. Y nada, yo con muchísimas ganas de volver. Nunca me he quedado tanto tiempo lejos de las pistas, lejos de competición. Y estoy deseando poder volver y estar sano, que es solamente eso que pido. 24 de junio, pista central del Máster de Valladolid, partido de cuartos de final, Garrido Campa contra Vela Yanguas. ¿Qué fue lo que te pasó ahí? ¿Cuál fue la lesión? Ahí me rompí el cuádriceps, en un gesto que hice al final del partido. Me rompí cuatro milímetros. Si paras para pensar, no es una lesión tan grande. Yo creo que bien hecha y con tiempo. En tres semanas estás bien. Ahí me he perdido el torneo siguiente, me parece que era de Valencia. Yo creo que después ya era Roma. Había una semana, después Valencia, Roma. Y yo apuré lo máximo para intentar jugar Roma y entrenando para Roma el sábado previo. Nosotros jugábamos el martes, me parece, en el entrenamiento de sábado. Hice un gesto y ahí yo sentí que me rompí de vuelta. La misma sensación que yo tenía, que yo tuve en Valladolid, lo sentí ahí en el entrenamiento del sábado. ¿Qué pasa? Me lo guardé porque pensé que sería poca cosa. Y fui, entrené el domingo, roto. El lunes ahí en Roma, roto. Y jugué el partido, no debería ni haber jugado. Y cuando volví, era una lesión bastante gorda. Era una lesión de cinco centímetros ya. Había mucho sangre y nada, entonces ahí me dijeron que sería un tiempo más largo. Y la verdad que fue un momento bastante duro para mí porque me venía encontrando bien de vuelta en la pista. Y nada, lo único que fue una frustración tremenda por... No sabía también que sería tanto tiempo, la verdad, porque yo soy bastante leigo en esto. Pero veía que la cosa no avanzaba, que aunque trabajase un montón, seguía con molestias, no podía hacer nada. Me quedé mucho tiempo sin poder hacer, aunque sea bici. No podía hacer bici en el gimnasio, nada. Nada, solamente la parte de arriba. Porque me molestaba cualquier mínimo gesto. Andar en el coche me molestaba. Caminar me molestaba. Dormir me molestaba. Y nada, una frustración tremenda. Y bueno, por lo menos ahora ya queda poco. Lucas, desde aquel partido, en el cual, bueno, después ustedes terminan no presentándose contra Chosas y José Solano. Entiendo que eran los dieciséisavos de final de Roma. A hoy pasaron nueve semanas. ¿Siempre fue la misma lesión? ¿Volviste a tener alguna recaída? ¿O todavía estás en ese proceso de recuperación de aquella lesión? No, desde Roma es la misma. Lo que pasa es que es una lesión larga. Te he dicho, fueron cinco centímetros de rotura. Pero había desde seis centímetros de líquido. Había desde seis centímetros. Todo mi cuádcer, pues así, a la vuelta. Había una L gigante con mucho líquido. Había mucha sangre. Entonces, claro, eso no es de un día para el otro. Te vuelvo a decir, yo soy un leigo en eso. No soy un experto. Entonces, no tenía idea de lo largo que me haría esto. Ahora volví a entrenar la semana pasada. Estoy mejor. He vuelto a tener una pequeña molestia. Pero nada de rotura, sino que solamente por la cicatriz. Que la cicatriz es una cicatriz muy grande. Me ha vuelto a retrasar un poco. Yo esperaba ya estar en Alemania jugando. Pero nada, tuvimos que retrasar más unos días. Y vamos a esperar porque cuando vuelva quiero estar bien. Quiero estar podiendo competir. Y esa semana no podría ser. Si tuvieras que, no sé si puntuar o decir en qué porcentaje estás de tu 100% físico. Hoy, ¿cómo te encontrás? Yo, hace dos semanas atrás, estaba progrediendo muy bien. Te puedo decir que estaba a un 60%. Y la semana pasada, en el entrenamiento del lunes, entré a un 80%. O sea, me encontraba súper bien. Entonces, pensé conmigo. Bueno, voy a aprovechar esa semana del torneo de Madrid. Voy a entrenar como un campeón. Y voy a intentar llegar en Alemania lo mejor posible. Ya sé que no voy a estar al 100%. Pero sé que voy a llegar bien. Entonces, ahí siento esa molestia. Un poco, otro revés para mí, ¿no? Que he dado un paso para atrás. Bueno, terminé la semana no podiendo entrenar del todo bien. Me molestaba al arrancar hacia adelante. Por eso hemos decidido no ir a Alemania. Y nada, hoy he entrenado. Estoy súper contento. No me ha vuelto a molestar. Decía, esa semana voy a dar lo duro. Pero también voy con calma para la semana que viene. La idea es la semana que viene competir en esta aldea. Pero en el medio también sucede una separación de una pareja que hasta Valladolid había tenido muy buenos resultados y buenas sensaciones en pista. ¿Cómo eran todas esas semanas de charla con Javi Garrido hasta que la semana pasada finalmente él toma la decisión de encarar un nuevo proyecto con Momo? Oh, era todo bien. Bueno, desde el principio Javi, tanto Javi cuanto Rodri me dejaron muy tranquilo. De hecho, yo estaba apurando lo máximo en agosto para intentar llegar en Finlandia. Imagínate, en Finlandia y en París. Y fueron ellos los que decidieron. Me dejaron tranquilo. Diciendo, Kampa, tranquilo. Nosotros te vamos a esperar. Pero queremos que cuando vuelvas estés bien. Y entonces seguí trabajando, así que me quedé mucho más tranquilo porque no te voy a mentir. Yo tenía miedo de que se vaya con otro porque también es normal. Yo estaba lesionado. No sé cómo voy a volver. Y ahí perder ya el equipo sería algo que sería importante para mí. Bueno, se sucedió. Al final hubo cambios ahí. Él pensó que lo mejor para él sería jugar con Momo. Está todo bien. Era una oportunidad también para pasar dentro también de las ocho mejores parejas. Al final he perdido muchos puntos. He dejado de ganar puntos también en Premier. Y nada, me quedé triste en el momento porque yo sé que a mí me gustaría también poder despedirme dentro de la pista. El último torneo que hemos podido competir del todo fue Valladolid. Estábamos haciendo un grandísimo torneo. Estábamos en una semifinal. Pero bueno, el deporte es así. Hoy me dejó. Pero yo qué sé. Dentro de un tiempo se puede volver. Entonces, no hay que cerrar la puerta. Me quedé triste por lo que pasó en el momento. Pero también fue solo hacer un clic. Y ya dije, bueno, esos son osos del oficio, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue llamar a mi compañero ahora, Juanlu. Y nada, tiraba para adelante. Mucho menos quilombo que la vez pasada armaron. Eso también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que la gente ya estaba esperando un poco de quilombo. Porque me escribieron como, como vamos, mucha gente. Pero yo dije, hablando con mi esposa, sobre todo, le decía, bueno, ahora no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a, alguna nota que sea, voy a dar solamente cuando pase un poco, ¿no? Todo ese quilombo. Nada, pero nada, la verdad es que ni me calenté. Ni me calenté porque dije, mira, qué sé yo, en su situación hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y otra, Momo es un gran último jugador. Hay que entender. Y no, no hubo problema. De hecho, nos vemos porque yo sigo entrenando en la academia. Y está todo bien, les saludo. Ojalá les vaya súper bien. Y no, no hay que ir a la mañana. Yo creo que amadurecí de la otra vez. Bien. Y todo este tiempo recién decías que ni siquiera querías ver los partidos porque también maquinabas un poco más la cabeza. ¿Qué hiciste todas estas semanas? Que tenías que tener algo muy difícil para un jugador que es paciencia. Al principio empecé a ver los partidos, sí, en los torneos. Porque dije, bueno, voy a aprovechar ese tiempo para estudiar a todos. Agarré una libreta y empecé a estudiar, empecé a apuntar. Y veía todos los partidos de arriba abajo, agarraba Premier y veía todos los partidos de arriba abajo. Y bueno, este juega así, este juega asado. Bueno, esto me va a servir cuando yo vuelva. Llegó un momento. Yo creo que ya en el segundo o tercer torneo. Que yo dije, uf, se me está haciendo duro mirar tanto partido. Porque yo empecé a soñar con los partidos. Empezaba a soñar con los partidos y me empezaba a entrar mucha ansiedad para volver a jugar. Entonces hablé con mi psicóloga, con Eli. Y si me dijo, Lucas, si no te hace bien, aunque sea parte de tu trabajo, no lo hagas, tomas un aire. Y fue lo que he hecho. Dejé de mirar. Miré solamente algunos partidos así de mis amigos. Algunos partidos también así que, qué sé yo, estaba sin nada de hacer en casa. Lo veía. Pero despejé. Aproveché para estar mucho más con mi esposa. Cuando vengo a mi hermana. Estuve con ella, con mis padres. Salía mucho al campo con mis perros. Viajé. Fui a la playa con ella. Así que aproveché para hacer otras cosas. No sé si recordás, seguramente lo habrás visto nuevamente. El festejo colgándote de la reja después de ganar ese tiebreak contra Vela y Yanguas. En ese momento vos ya habías sentido la molestia. ¿Crees que fue ahí? Y por otro lado, los cuestionadores u opinólogos, también lo sufre John Sanz, que es otro jugador también de ese perfil, de expresarse mucho en los puntos. ¿Le das bola a eso que se dice o te da igual? Sobre lo de la lesión, cuando yo salté a la reja, yo ya había sentido el dolor. Cuando yo me lesiono, cuando salgo corriendo para festejar, fue antes de subir la reja. De hecho, cuando me cuelgo la reja, me sujeto por los brazos porque yo estaba todo roto. Y nada, no sé si se nota, pero en el video justo, yo me he fijado. Cuando yo caigo, cuando yo salgo de la reja y les voy a saludar a Yanguas y a Vela, veo que doy un paso y ya pongo la mano en el cuadro. Es porque me he hecho mierda. Saludé a ellos, fui al banco con Rodri, le di una frase y dije, me rompí. Así le dije, me rompí. Y sobre saltar a la reja, ¿qué te voy a decir? No es algo que yo piense. También, si yo en algún momento he sido mal, ha sido algún rival, se ha sentido ofendido, si piensan que es una falsa educación mía, mira, lo siento, es algo que yo no hago premeditado, es algo que sale de mí. Yo simplemente salté a la reja porque me acuerdo que en esta ocasión está mi preparador físico, yo tengo un cariño tremendo, es una persona que me ayuda mucho. De hecho, en la lesión es la persona que más estuvo conmigo, además de mi esposa. Él estaba viendo el partido ahí conmigo en Valladolid y yo creo que él quiere que yo gane más que yo. Entonces yo salté a la reja, así fue una manera de festejar con él porque él estaba ahí arriba. Entonces yo lo miraba y festejaba así. Qué sé yo, la gente ahí después de ese torneo de Valladolid, mucha gente me escribió y me dijo cosas muy malas. No solamente por saltar la reja, porque siempre hay gente que me putea por eso, sino también por el hecho de haber abandonado y no haber dicho antes, ahí en Valladolid, en la semifinal. Hubo gente que me amenazó, hubo gente que me dijo que... Bueno, cosas que ni hace falta que yo diga aquí. Y la verdad que me quedé un poco en shock. De hecho, me acuerdo que cuando estaba volviendo con mi esposa en el coche, ella venía conduciendo porque yo no podía conducir. Y empecé a mirar el móvil y me abajoñé mucho porque yo sabía que estaba mal. Y yo veía que había mucha gente que me decía cada barbaridad, gente que también apostó, que entonces me puteaba. Y me dijo ella, Lucas, sal un poco del teléfono, descuelga eso. Y nada, no desbola porque hay mucha gente que va a estar a tu lado. De hecho, el día siguiente yo creo que fue que yo hice una nota ahí, puse un history, pidiendo disculpas a todo el mundo que fue, etc. La verdad es que yo intenté jugar hasta el último momento. Yo estaba todo roto, pero hice todo mi día como si yo fuera a jugar la semifinal. Yo fui a entrenar por la mañana, aunque he estado en las 10 minutos porque no podía moverme. A la tarde fui al pabellón con ropa de juego, con todo, con todas las cosas para que yo tomo. Estaba mi perdón físico, pero yo no podía ni hacer la movilidad. Yo no podía ni empezar el calentamiento. Y ahí fue donde decidimos ni entrar a la pista porque la idea era por lo menos entrar en la pista e intentar. Pero, ¿para qué? ¿Sabes? Y la gente, yo creo que se pensó que yo le estaba tomando el pelo y se vinieron arriba mío. Pero bueno, después, el día siguiente, yo puse una nota, pidiendo disculpas, explicando un poco y tal. Y también pidiendo para que la gente afloje. Que no hace falta que me tiren por encima, siendo que yo no estaba haciendo nada de malo para ellos. La persona más perjudicada en todas las historias ha sido yo. No ha sido ni Garrido, que estuvo en torneo sin jugar. No ha sido Rodri, que estuvo sin la pareja. No ha sido, no, ha sido yo. No ha sido el público, no. Ha sido yo que he estado mucho tiempo sin jugar. Estoy lesionado, estuve mucho tiempo en casa. Y a partir de ese mensaje que yo tiré, hubo mucha gente que me vino a apoyar. Muchísima gente me inscribió. Hubo gente, la verdad, poca gente me llamó preguntando cómo yo estaba, etc. Que yo valoro a las personas, pocas personas que me llamaron para preguntar cómo yo estaba. Pero ahí yo sentí un poco más de caliente del público. Y la verdad que eso me ayudó a tirar para adelante. No es fácil, es bastante antipático. Pero en algún momento también los protagonistas tienen que visibilizar la cantidad de mensajes a veces que a ustedes les llegan. Eso no es nuevo, Isaías. En el torneo de Milano, por ejemplo, del año pasado, me acuerdo que hubo una persona de Brasil que, no sé cómo, consiguió mi teléfono. Consiguió el teléfono de Pablo también. Y me acuerdo que en esa ocasión Pablo perdió el partido contra Bergamín y Víctor Ruiz, me parece. Que trataba con fiebre, no sé qué historia. Y perdió el partido, en fin, perdió el partido. Y la misma persona que me escribió a mí, le escribió a Pablo diciendo que le había hecho perder mucho dinero. Que he cuidado de no sé qué. Y a mí me escribió porque yo no me presenté, me parece, contra Paquito. Porque John estaba mal, me parece que John estaba con un virus contra Paquito y Viteyo. Y entonces esa persona me escribió también. Me dijo un montón de barbaridad. Dicen que apostó mucho en nosotros. Y muchísima gente iba a perder dinero por culpa nuestra, no sé qué. Y yo me quedé así flipado. Primero yo fui a buscar a quien pasó mi teléfono para esa persona. Y ahí yo le dije, muy cuidado. Porque yo no soy ningún pendejito que tú vas a venir a amenazarme. Yo me voy a quedar callado. Tú primero muestras la cara. Y ahí hablamos. A partir de que tú eres hombre para escribir a mí. Bueno, ahora eres hombre también para mostrar la cara. Y la persona me contestó. Después me pidió perdón, no sé qué. Esto ya hay de hace tiempo, Isaías. Y yo te digo, a nosotros que tenemos pelo en los huevos, perdón la expresión, nos tiene que afectar. El problema, claro, es si van a una chica, una niña de previa o un niño de previa, sabes. Que, claro, eso asusta. Imagina que te digan a un niño de 17 años, estoy a la entrada del cuadro y digan, como se te ocurre en ese partido, parto las piernas de tu madre. Yo creo que hay que tomar algunas medidas cuanto a eso, pero esa gente también, la mayoría, tenemos que estar tranquilos porque solo hablan y no hacen nada. Perro que late no muerde. Así que eso a mí no me asusta. Históricamente, Brasil fue la tercera potencia. Brasil fue el único país que en la historia de los mundiales logró eliminar a España y jugar una final y romper ese duopolio Argentina-España. Y hoy, con el retiro de Pablo Lima, con la falta de apariciones de nuevos talentos que empiecen a golpear en World Padel Tour, en Premier Padel, ese tercer lugar, al menos se empieza a poner en riesgo. Nosotros este tema lo tocamos hace 10 meses y ya habías puesto una lucecita de alerta ahí de no hay que descuidarse y hay que cambiar varias cosas. ¿Cambió algo? ¿No cambió? ¿Cómo lo ves de acá a un año? Bueno, Brasil ya no es la tercera. Brasil ahora ya es la quinta, merecidamente. Está Portugal y Francia por delante nuestro y yo creo que lo van a seguir siendo adelante nuestro. Para ser sincero, yo no me corto en hablar. Yo creo que Brasil, la selección de Brasil hoy, sacando a mí a verga, es una selección que a lo mejor pelea por los últimos puestos. Es triste, eso es lo que estoy diciendo, porque la confederación sí que lo está intentando. Sí lo está intentando hacer un trabajo con chicos jóvenes, hacer un trabajo de integración de los chicos que vienen de abajo, etc. Pero no puede la federación querer más que los jugadores. Doy un ejemplo muy claro que he pedido al entrenador de la federación que me ponga en un grupo de WhatsApp que tienen con los jugadores preseleccionados. Que se dicen de la selección brasileña y para todo el mundo. Le pedí que me ponga en el grupo solamente para decirles unas palabras. Y te resumo, que a mí me pareció lamentable que hubo un torneo profesional, de los pocos torneos profesionales que hay en América del Sur, como el primer de Mendoza, y no hubo ninguno que fue a jugar. Ninguno. Ahí me pregunto, ¿por qué no van a jugar? Porque tienen miedo de jugar previa. Porque tienen miedo de perder contra una que en Brasil ni conocen. ¿Por qué? Yo creo que primero hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Lo que hizo Pablo, lo que hizo Marcelo Jardín, lo que hizo Chico Gómez, lo que está haciendo Lucas Bergamini, lo que estoy haciendo yo aquí. Y yo creo que la gente ahí no tiene idea de lo difícil que era estar donde nosotros estamos. ¿Y por qué no tiene idea? Porque tenía la gente de ahí en un pedestal muy grande y no existe. Ellos juegan un circuito, se lo he dicho a ellos, no tengo ningún problema en decir, ellos juegan un circuito que juegan entre ellos y se lo venden entre ellos. De hecho, cada vez que va un jugador nuevo ahí, sobre todo de Argentina, les va súper bien, con todo respeto, les va súper bien. Cuando llegan a las rondas finales como si nada, hay que tener un poco, el que quiere mejorar, hay que salir, hay que buscar información. Yo para mejorar, yo tuve que salir 10.000 kilómetros de mi casa. No estoy diciendo que hagan lo mismo, porque cada uno tiene su vida. Que después no vengan a decir, no vengan a estar atrás de la espalda mía y de Lucas en el Mundial del año que viene, porque va a ser un drama. El Mundial del año que viene con la selección brasileña va a ser un drama. Yo estoy viendo que vienen algunos chicos jóvenes de abajo, sí, pero los que tenían que estar mejor ya de cada año que viene, yo no veo el comprometimiento que yo pensé que tendríamos después del papelón que hicimos el año pasado. Te pregunto por tu próximo compañero. ¿Qué ves en Juan Luis Brín? ¿Por qué lo elegiste para al menos terminar este 2023? A Juan Luis lo tuve sondeando final del año pasado, antes de que me llamara Maxi Sánchez para jugar. Era una opción que me gustaba mucho. Yo lo tuve muy de cerca al principio del año pasado, cuando hice la pretemporada en la academia con nosotros, la academia de Gaby Reca, porque jugaba con Barahona. Y a mí la verdad que me fascinó desde el principio. Yo no lo conocía mucho. Y me parece que tiene un potencial tremendo por explorar todavía. Y es un jugador muy peligroso. Vengo siguiendo sus partidos. Lo tuve enfrente este año tres veces. Y sé lo difícil que es jugar contra él. Es un chico que viene con mucha ambición, que viene de abajo y va subiendo como un cohete. Y esa ambición que él tiene, que me ha demostrado desde el minuto que yo lo llamé, me motiva mucho también porque yo cuando vuelva a las pistas, yo quiero dar respuestas a mucha gente. Mucha gente que me ha dejado de lado. Mucha gente que también ha pensado que yo no volvería bien, etc. Entonces yo primero quiero, por satisfacción personal, volver y dar guerra a las mejores parejas. Y también para dar también un poco la respuesta a mucha gente. Tanto buena, cuanto mala. Lucas, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, por la sinceridad delante y detrás de cámara. Y ojalá pronto te veamos batallando dentro de una cancha de padre. Muchísimas gracias por el espacio. Yo ya sabes que estoy siempre aquí disponible. Me encanta hablar. Y nada, yo terminando la recuperación. Espero la guerra lo antes posible. Estoy con muchas ganas.